El proceso terapéutico, el ejercicio del proceso terapéutico, hasta ahora se había visto como para personas que estaban enfermas, de algo. Y hoy reconocemos que no es así. Hoy reconocemos que es importante y que es parte de nuestra salud integral el poder acercarnos a un proceso terapéutico para entender todo el almacenamiento de información que guarda nuestro cerebro. Ella es Nathalie Marcos, Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora Ella te invita a resetear, reparar y regenerar Las 3Rs, un podcast de Nathalie Marcos ¿Podemos resetear nuestra salud mental y emocional? Podemos y debemos. Creo que hoy se convierte en una necesidad. Es muy importante ponerlo en la lista. A mí me parece que si podemos decir de alguna manera loca que el COVID nos trajo un regalo es que se puso en la mesa el tema de la salud mental como nunca antes. Empezamos a darnos cuenta y a reconocer que en efecto es importante. O sea, me parece que antes del COVID todo el tiempo era una tendencia y era una moda y se sentía como que eran estas personas positivas, tóxicas, que no puede estar todo el tiempo bien. Hoy vemos que hay que hablar de salud mental, que hay que abrir el tema, que hay que ponerlo en nuestras agendas personales como una prioridad. Es definitivo que tenemos que acercarnos a nuestras emociones, resetearlas, encontrarlas, entenderlas, escucharnos. Hay tanto que hacer cuando hablamos de emociones. Yo tengo más de 27 años dando consulta y nunca he visto al ser humano separado. Y esa ha sido mi pelea con todos los psicólogos y psiquiatras a los que mando al paciente en equipo porque no consigo el ser humano separado. Lo que pasa en la mente afecta el cuerpo y lo que pasa en el cuerpo afecta la mente. Y si no trabajo junto, no puedo sanar al ser humano o ayudarlo, que se sane más bien. A mí me parece que esto que dices es fundamental. Somos un solo sistema. Es increíble porque si lo ves también desde el aspecto médico, en la carrera de medicina no existe ningún área relacionada con las emociones. ¿Cómo puede ser que vivamos en este siglo sabiendo lo que sabemos, con todas las tendencias, con todas las confirmaciones y comprobaciones que existen de la relación emocional con las enfermedades y que no existan estos espacios todavía directamente puestos para que cuando tú llegas con un dolor puedan asesorarte a nivel físico, pero también te puedan dar una asesoría emocional? ¿Y la psicosomatización? ¿Cuántas veces estamos, el cuerpo, yo siempre digo que el cuerpo habla cuando la mente calla? Exactamente. Es algo que sucede todo el tiempo a todas horas. Nuestro cuerpo está hablando aunque nosotros estemos callados. Todo el tiempo, en los espacios, en los ambientes. Nuestro cuerpo es experto en percibir qué es lo que está pasando en el ambiente. Y se activa todo. Nuestras neuronas, nuestro cerebro, todo el tiempo está percibiendo qué pasa y cómo tiene que comportarse y a qué emoción va a irse. Nuestro cuerpo es un excelente regulador, pero no siempre lo hace en la medida correcta. Es decir, hay momentos en donde nuestro cerebro identifica algo como peligro. Y entonces lanza uñas, señala a nuestro cuerpo. A lo mejor no es real, a lo mejor es solo simbólico, a lo mejor es solo una asociación. Y se queda eso circulando por nuestro cuerpo. A mí me gusta mucho explicarlo de esta manera porque me parece que no hay manera de dejarlo más claro. Si yo te digo, tómate un shot de miedo, ¿te lo tomarías? Ay, la verdad no. ¿De estrés? ¿De ansiedad? O sea, que te prepara que un, no sé, una tacita. Con, vamos a ponerle miedo, tristeza, ansiedad, preocupación y culpa. Jamás dirías, me apetece. Jamás. Pero hay personas que viven así todo el tiempo. ¿Cómo podemos pensar que si te estás tomando esos shots todos los días, tu cuerpo no se va a enfermar? Es adictivo. Es totalmente adictivo. Finalmente, ¿qué son las emociones? Las emociones son químicos. Químicos. Y viajan por tu cuerpo. Mensajeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú le das a un cuerpo un químico de manera consistente, tu cuerpo se vuelve adicto a las emociones en las que más tiempo pasas. Hay personas que son adictas a la preocupación y todos tenemos una persona así cerca, que son las que están de vacaciones y dicen, todo está bien. ¿Y qué pasa? Pues si todo está bien es que algo va a estar mal. O sea, necesitan tener esa señal en su cuerpo. Ya no es la mente dirigiendo al cuerpo, es el cuerpo pidiéndole los químicos a nuestra mente. Entonces, creo que se vuelve una conversación que deberíamos tener con nosotros mismos primero para identificar en qué emociones estoy pasando más tiempo. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de la salud mental? Creo que hasta ahora está dejando de ser ya un tabú. Creo que antes siempre se iba hacia el trauma y pensábamos que la única forma de abordar la salud mental estaba relacionada 100% con el trauma. Hoy reconocemos que no. Hoy reconocemos que hay otro tipo de emociones increíbles que también puedes elaborar y que también puedes ir. El proceso terapéutico, el ejercicio del proceso terapéutico, hasta ahora se había visto como para personas que estaban enfermas de algo. Y hoy reconocemos que no es así. Hoy reconocemos que es importante y que es parte de nuestra salud integral el poder acercarnos a un proceso terapéutico para entender todo el almacenamiento de información que guarda nuestro cerebro. A ver, desde que estamos en el vientre tenemos información. Hay ciertos aspectos de nosotros que quedan definidos y determinados desde que estamos ahí metidos y pensamos que no tienen un impacto en nuestra vida. Cuando prácticamente desde el momento de la fertilización, de la concepción, hasta los primeros 6, 7 años de vida, prácticamente es el mapa del resto de tu vida. A menos que hagas un upgrade. A mí me gusta pensarlo como el upgrade del celular que te dice darle un upgrade al sistema operativo. Igual, tienes que ir a estos espacios para darle un upgrade a tu sistema operativo y que dejes de estar funcionando con un programa que aprendiste entre los 0 y los 6 años de vida. Ahí tus emociones quedaron perfectamente impregnadas. Tus heridas de la infancia, que también es todo un tema ahora, ¿no? Rechazo, abandono, humillación. Y entonces las personas se lo saben de memoria y lo pueden verbalizar y hoy te pueden decir, es que tengo herida de rechazo. La huella del abandono. La huella del abandono. Ok, ¿y qué haces con eso? Está bien que lo sepas, está bien que sepas el mapa. ¿Y ahora cómo lo sanas? La salud emocional también se trabaja y también se sanan las emociones. Y creo que es ridículo pensar que si puedes sanar tu cuerpo físico, no puedes sanar tus emociones. Es que van de la mano. Es que no hay manera de separar. Hay un estudio muy interesante de oligoelementos, que son minerales, que dice que cada emoción te roba un mineral, por ejemplo. Entonces, si vives, por ejemplo, en miedo crónico, tiene que ver con el fósforo. Ok. El fósforo es medicina china en el riñón. Exactamente. Entonces, la gente que pone piedras en los riñones. Entonces, ¿cómo? No, si vives en enojo, imagínate si todo el tiempo estoy contracturada. Claro. Entonces, todo el tiempo me duele el cuerpo, fibromalgia, entonces no me relajo. Entonces, ahí es donde yo no puedo concebir que una persona, por un lado, vaya a terapia y trabaje el miedo, sin embargo, ya se robó su magnesio, y ahora, ¿quién le va a devolver el magnesio para quitar la fibromaggia? Es justo. Exactamente. Yo creo que deberíamos abrir una consulta juntas, y empezar a elaborarlo de esta manera, porque en realidad es que todas las emociones, no significa que las emociones sean malas, las emociones todas tienen una utilidad, pero si tú las prolongas en tu vida, ahí es en donde pueden empezar a generar muchos efectos dañinos en tu cuerpo, tristeza, pulmones. Recuerdo perfectamente, hace un año murió mi padre, y nunca en mi vida había tenido tanta tos. Todavía vivía. Estaba en una tos que era brutal, no podía parar de toser. Entonces, fui al médico y me dijo, es tristeza, no tienes nada, o sea, físicamente no hay nada, no había nada en la garganta, no había nada en los pulmones, era total y absoluta tristeza. Entonces, es impresionante cuando ya lo vives, y lo sientes y lo percibes pasando en tu cuerpo, y entonces lo que yo hacía era llorar y liberar mi tristeza. Y encontré poco a poco cómo iba sanando, no solamente mi vida emocional tras la pérdida, sino también mi cuerpo físico. Realmente todo esto que decimos de, es que se me va la fuerza si no estás, es real, es real. La tristeza te quita fuerza. Las 3 R's, un podcast de Natalia Marcos. Las 3 R's, un podcast de Natalia Marcos.